Era un invierno atípico, debido a mi estatua anímico, mucho más ingraído de lo habitual. Un vaso lleno de éxito se convertiría en arsénico, hacerle mejor un triunfo mundial. Un vaso lleno de éxito se convertiría en arsénico, hacerle mejor un triunfo mundial. Un vaso lleno de ámbito nacional, generando de esta manera una sinergia cultural que represente nuevas propuestas de ocio para la ciudadanía y el turismo. Así también como una lanzadera del talento local. Fomentar el arte y el desarrollo artístico, buscando dar soporte a las nuevas tendencias y artistas mediante la creación de eventos y de contenido audiovisual en redes sociales. La primera edición de Carta Sonora contará con los jovencísimos Fresquito y Mango como cabezas de cartel, protagonistas de la nueva escena del pop nacional. Como así lo demuestra su ascenso en plataformas digitales, dando su single Mándame un audio ya acumula más de 5 millones de escuchas. La programación de Carta Sonora cantará también con la cartagenera Paula Zaire, primer artista del colectivo, una prometedora artista que presentará en primicia sus primeras canciones originales y estará acompañada por una banda de artistas locales. Además, la velada será amenizada por Fran Basígis, Digiset, componente de la banda madrileña Los Nastis, que pinchará los temas más frescos de la escena nacional y contará también con el invitado de lujo, Constan Sotoca, locutor de Radio DRE3, que hará de maestro de ceremonias presentando el evento. Es también la primera iniciativa del colectivo UBA, colectivo Un Buen Año, porque se creó durante el año de la pandemia, un año de incertidumbres, un año duro, un año donde la cultura era más inaccesible, pero más necesaria que nunca. Y por eso creemos que se debería llamar un buen año. Y no solo un buen año por un buen año de la cultura en un tiempo difícil, sino porque unido a tres cartageneros, dos de ellos de fuera de Cartagena, yo, por ejemplo, que resido en Londres desde hace años, fue toda la oportunidad de quedarme aquí bastante tiempo, Alejandro Lozano, que ha desarrollado toda su actividad profesional en Madrid antes de volver a Cartagena, y unirnos con Sam Escaso, artista cartagenero que lleva desde hace varios años activo, contribuyendo en la comunidad artística de la ciudad. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención durante todos los años que llevo viviendo aquí, y es que los artistas realmente no nos conocemos entre nosotros. Entonces, por ello creo que es esencial crear un lugar, ya sea físico, digital o ambos, para que este lugar se pueda dar lugar a un encuentro entre artistas. Es una conversación que he tenido muchas veces con gente de Cartagena, y creo que pone de manifiesto la gran necesidad que tenemos de conocernos y tener un espacio. Nosotros, como colectivo, tenemos dos iniciativas, vamos a construir dos espacios para que esto suceda. Primero, vamos a crear un espacio digital en donde, mediante las redes sociales, se pueda crear contenido original y promocionar, mediante sesiones fotográficas, videoclips, entrevistas, etc., a los creativos emergentes y también los consolidados. Queremos servir de lanzadera y ayudar a que sostenga visibilidad de las obras y las personas locales. Además, tenemos una página web donde haremos artículos musicales y de opinión, y donde haremos oportunidades jóvenes para que puedan desarrollar sus habilidades y talentos escritos. Con él queremos traer, sobre todo, a los nuevos talentos nacionales y juntarlos con los talentos emergentes locales, como, por ejemplo, Paula Zaire, que es la artista que llevamos nosotros en el colectivo. Y va a estar acompañada por una banda de otros artistas locales, que ya están algunos consagrados. Y hemos pensado, sobre todo, que es necesario crear este tipo de eventos para poder hacer un foco de Cartagena, crear así unas nuevas tendencias en la gente joven y crear también un poco de escena en Cartagena. Lo que yo intuía es que esa crucería la última vez que me arrepentiría. Y ahora sonó monótono cuando en algún micrófono narró mi fatidismo. La única historia de amor.